No estamos a favor de esa indicación que reduce el presupuesto del metro porque esto afecta a muchos ciudadanos de Santiago porque paralizaría las obras de la línea 3 y 6 que además ya están en construcción. Hoy en día lo vemos en Ñuñoa, la comuna que yo represento donde ya se están trabajando en el Parque Ramón Cruz, tenemos una de las salidas, también cerca al Estadio Nacional y hay muchos vecinos y vecinas que están contentos porque eso significa mejor calidad de vida, significa conectividad, menos tiempo de viaje y yo creo que de verdad estamos todos por una política de descentralización. Yo creo que eso es una mirada país que tenemos que estar dando todo pero no se logra la descentralización disminuyendo el presupuesto del metro que afecta directamente a tantos ciudadanos y ciudadanas que requieren mejorar su calidad de vida. Por eso yo creo que es importante reponer y llamamos a todos los diputados a reponer el presupuesto del metro porque creemos que los santiaguinos en este caso y quienes vienen de fuera de Santiago, hay muchos también quienes vienen de fuera de Santiago que vienen a Santiago a trabajar o por trámite también usan el metro y qué mejor que tener una mirada país, una mirada ciudad y mejorar la conectividad de todas las comunas porque quienes más lo necesitan son los que utilizan el metro, son los que se favorecen teniendo un mejor transporte público.